En un lugar donde la historia se entrelaza con el conocimiento, donde el legado perdura a lo largo del tiempo, surge una institución que ha forjado líderes y lideresas, ha transformado vidas y cuyo aporte ha sido definitivo en la construcción de nación. Un aporte que se gesta desde el rico y diverso suroccidente colombiano. Se trata de la Universidad del Cauca, un recinto con casi dos siglos de excelencia educativa. Se erige como faro de sabiduría, como cuna de grandes pensadores, como lugar de oportunidades y como orgullo de nuestra tierra. Así que es un honor para nosotros, como alma mater caucana, extenderles una cordial invitación para que participen y nos acompañen en un evento en el que destacaremos el valor histórico y el significativo legado de una institución que ha marcado la historia de nuestro país. Una institución que ha brindado numerosos presidentes a nuestra patria y que sigue haciendo sueños realidad a través de una educación pública y de calidad. Acompáñenos este 4 de junio desde las 9 am en esta celebración que llega a Bogotá, a un espacio en el que también se respira historia. El Congreso de la República. Les esperamos. Unicauca, patrimonio de todos desde 1827.